¿De qué se trata el tipo de interés? Es decir, desconozco de lo ley, policía rápida. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. saludamos a todos los docentes en esta noche y a quienes nos siguen a través de nuestra señal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy buenas noches. Un saludo muy cordial, afectuoso para todos los presentes. En especial un saludo al licenciado Carlos Salinas, ejecutivo de la Confederación de Docentes Universitarios de Bolivia y un saludo por su intermedio a todo el directorio. Un saludo muy cordial, un saludo muy cordial, un saludo muy cordial a todas las representaciones de las federaciones de docentes de todas las universidades del Sistema Nacional del Sistema Boliviano y para todos los invitados especiales que hoy se encuentren en sala. Gracias. Lo primero, expresarles a todos y cada uno de ustedes la mayor bienvenida a nuestra ciudad, la ciudad de Tarija, la provincia cercado. Nosotros como gobierno autónomo de la ciudad nos sentimos congratulados de que todos y cada uno de ustedes haya decidido estar con nosotros, compartir nuestras vivencias y estar en nuestra amada ciudad de Tarija. Como alcalde, siempre hemos sentido afecto por la universidad, hemos sentido muchísimo respeto, porque yo me he formado en la Universidad Estatal, en la Juan Miguel Zaracho. Primero como estudiante y como Carlos decía, como dirigente universitario, posteriormente como docente, como catedrático de la Facultad de Derecho. Y hemos estado en esa vida haciendo una serie de labores en la construcción de lo que nosotros le llamamos la patria chica, la ciudad de Tarija y la provincia cercado, el departamento de Tarija. Y miles de años, miles de años, miles de años, me he puesto a pensar o a reflexionar de mi vida. y miles de veces he dicho ¿qué habría sido de mi vida si no hubiese estudiado? ¿qué habría sido de mi vida si no hubiese decidido ir a la universidad? ¿qué sería de mi familia? ¿qué sería de mí? ¿qué pensaría hoy si no me hubiese formado? porque yo siento que el único camino serio certero para salir de la pobreza de nuestra Latinoamérica es el proceso formativo y educativo no hay otro el que opine que hay un camino más fácil sencillamente es un mentiroso solamente estudiando solamente formándonos vamos a cambiar la realidad de manera permanente interactúo con jóvenes especialmente en los colegios de secundaria y a todos ellos les cuento les relato la vida que hemos tenido en la universidad en el colegio y ahora en este tiempo y por supuesto que si he llegado a dirigir la alcaldía de Tarija y antes subgobernador y antes diputado nacional ha sido por el proceso formativo por lo tanto muy probablemente le debo mi vida a la universidad y yo creo que eso es un tema que hay que reconocerlo siempre les pido disculpas por haber llegado un poquito tarde pero es tema de la combinación de avión y seguramente debo estar un poco demacrado porque hemos estado trabajando con la gente del gobierno nacional desde las seis de la mañana el presidente está llegando mañana a las tres de la tarde a Tarija y hemos estado viendo una serie de proyectos una serie de temas que tenemos que ver así que no, ya no tuve tiempo para ir a mi casa ponerme la corbata y lo demás estoy con la misma con la misma ropa desde las seis de la mañana pero pero lo importante era venir era compartir con ustedes expresarles nuestra nuestro profundo aprecio decirles a ustedes que los apreciamos mucho felicito a todos y cada uno de ustedes por haber decidido el mundo de la academia por haber decidido el mundo del proceso formativo porque en miles de oportunidades me preguntan me dicen alcalde que va a hacer usted para combatir la violencia que va a hacer usted para combatir el alcoholismo no se ha enterado el otro día llegó el marido y le pegó a su esposa y casi la mata o hoy veía que mataron a una niña de 17 años y muchas veces escucho vamos a comprar más patrullas vamos a prohibir el alcohol no vamos a dejar que se hagan verbenas y esa no es la salida sencillamente vamos a escapar o al menos vamos a bajar la tasa de violencia de alcoholismo y de muchos males de nuestra sociedad con un proceso formativo una persona formada educada yo no digo que no sea violento o que esté exento de la violencia pero la prevalencia de la violencia es menor porque por su educación porque ha tenido que entender una serie de factores que lleva tal vez a un estado de resiliencia diferente entonces el estudiar no es solamente un tema personal sino es un relacionamiento en un entorno y por supuesto que el enseñar muchas veces es una pasión es algo hermoso cuando era docente me encantaba me encantaba ir y explicar y hablar con la gente con la doctora hemos estado en un curso ¿verdad? de pedagogía aunque aunque sea tarde pero aunque sea el último pero lo voy a hacer y algún día volveré como quien dice ¿no? I'll be back algún día volveré a la universidad cuando probablemente defina que se acabe el tiempo de la política aunque muchos dicen que los políticos se mueren con las botas puestas y que la política es hasta la muerte pero espero yo ser algo más sabio que eso espero haber cumplido el tiempo de la política y espero también cumplir con la gente y también cumplir con mi familia les agradezco infinitamente por el reconocimiento querido Carlitos el objeto de este convenio que vamos a firmar es un convenio de cooperación mutua entre la federación de docentes y el gobierno de la ciudad nosotros tenemos una gran cantidad de terrenos que son cedidos al municipio por ley para áreas verdes áreas de equipamiento y otros y para mí va a ser un verdadero honor poder ser artífice poder ser parte de conseguir un lugar donde los docentes de Juan Micell Saracho y por qué no decir todos los docentes que están en Tarija puedan interactuar puedan pasar momentos gratos y también momentos de reflexión así que lleve ese compromiso del gobierno municipal querido Carlitos y a todos los docentes de la universidad autónoma Juan Micell Saracho nosotros vamos a ceder a título gratuito de acuerdo a ley que le corresponde al gobierno municipal el espacio que sea necesario para que se pueda construir todo tipo de infraestructura civil deportiva etcétera en favor de la enseñanza en favor de los docentes y yo creo que de esa manera también vamos a tener en la ciudad de Tarija una hermosa infraestructura que eso hace también y dice mucho de la ciudad tenemos que construir y seguir construyendo esta ciudad hermosa la ciudad de la sonrisa la ciudad de la felicidad muchas veces y ahora que estaba en La Paz un periodista me hacía preguntas y de ahí yo le dije al periodista y yo le puedo preguntar una cosita a usted ¿cómo imagina usted un chapaco? a ver cierre los ojos ¿cómo es un chapaco para usted? y es el chapaco que todos los bolivianos piensan y así nomás somos es un hombre siempre cantor muy caballeroso el que le habla en la oreja a una mujer y el que siempre expresa un sueño entonces si eso somos bueno pues eso hagamos y eso proyectemos y eso vendamos en el turismo un chapaco cantando una hermosa canción con guitarra con su faja con su poncho entonces eso esa es la personalidad nuestra y yo quisiera que ustedes puedan puedan ver eso en todos nosotros detrás de un tarijeño siempre hay un cantor ¿verdad? y el que no aprendió a tocar guitarra y a cantar como yo entonces tiene que contar chistes por lo menos porque si no pasa desapercibido y ahí estamos fregados todo el chapaco siempre espera ser el el que motiva la conversación ¿no? somos muy muy extrovertidos así que bueno los chapacos somos eso y bienvenidos a todos bienvenidos a toda la representación del país en el sector docente y nuestro compromiso nuevamente para los docentes de Tarija y de Bolivia nuestro mayor compromiso con la educación muy en especial con la educación superior muchísimas gracias que vivan los docentes a continuación se procederá a la firma correspondiente de este convenio que une a la Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia con el gobierno autónomo municipal de Tarija y la provincia cercado el presente es un memorándum de trabajo conjunto que tiene como objeto establecer las condiciones técnicas y legales que permitan dar inicio a actos necesarios como cooperación interinstitucional contratos decretos resoluciones instructivos contundentes a consolidar la construcción del centro de convenios para el desarrollo de las actividades de carácter científico y de promoción económica del municipio de Tarija esta firma de convenios sella una cooperación conjunta entre ambas instituciones nuestro gobierno municipal y la Confederación Universitaria de Docentes generando también la posibilidad de la concreción de un anhelo de un sueño para el sector docente a nivel nacional y a nivel de Tarija lo tenemos que despedir al doctor Johnny Torres Terzo gracias por habernos acompañado tiene otras obligaciones que cumplir pero su presencia en este acto fue sumamente importante también hoy la Confederación Universitaria de Docentes desea distinguir la labor de las mujeres en diferentes en diferentes ámbitos en las actividades científicas en las actividades culturales gremiales institucionales cívicas y éticas en el ejercicio profesional de cada una de las mujeres que se han destacado en el ámbito universitario docente universitario esta distinción en esta gestión y de aquí en adelante lleva el nombre de Teresa Rescala Nemtala que representa el honor máximo conferido por la Confederación Universitaria de Docentes a una profesional de cada gremio afiliado cuyo otorgamiento es privativo de esta institución la Confederación Universitaria de Docentes Esta distinción será otorgada anualmente a la profesional afiliada a su respectiva federación que hubiera destacado en su desempeño profesional científico gremial social de estudio cultural deportivo y cívico en favor de su gremio y de la comunidad universitaria de la región y del país Escucharemos a continuación las palabras en representación de la Confederación Universitaria de Docentes bueno pero antes primero en homenaje a la mujer boliviana palabras a cargo de Claudia Evelyn Durán Chukimia quien es la secretaria de género y generacional de la Confederación Universitaria de Docentes la invitamos por favor que nos acompañe ella es la licenciada Claudia Belín Durán Chukimia secretaria de género generacional de la Confederación Universitaria de Docentes adelante por favor buenas noches para liberarse una mujer debe sentirse libre buenas noches a nuestras autoridades aquí presentes Carlos Salinas secretario ejecutivo nacional Miguel Antonio Zorich secretario general la licenciada Milet Federación de Docentes y a todos los ilustres representantes de las diferentes universidades de Bolivia buenas noches a las mujeres docentes universitarias que representan por su destacada labor en la enseñanza por su participación en los espacios políticos y de decisión y aquellas que rompen barreras de tiempo y prejuicios y enseñan décadas en nuestras universidades tengan ustedes muy buenas noches hoy es un día importante porque a través de estas representantes se agasaja a todas las mujeres docentes universitarias de nuestra Bolivia inmensa gratitud es lo que podemos entregarles esta noche gratitud por estarles regalando su vida a la educación decirles a todas esas mujeres que reconocemos y valoramos en su justa dimensión la enorme pasión con la que día a día enaltecen la maravillosa labor de enseñar el día de hoy al hacer entrega de los reconocimientos Teresa Rescala Nentala también hacemos un justo reconocimiento a esa mujer profesional que dirigió con fuerza con sabiduría una universidad en tiempos en los en los que aún los cargos de poder y de decisión eran muy difíciles de alcanzar para una mujer lo decía Virginia Satir no podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás determinen terminen definiéndonos se suma con orgullo a la historia de nuestro país a la historia de la universidad boliviana el nombre de Teresa Rescala la primera mujer rectora en dos gestiones gracias por abrir las puertas a las mujeres gracias por abrir el camino a las mujeres que este reconocimiento siga inspirando y enalteciendo la labor educativa e institucional de todas las profesionales docentes universitarias muchas gracias doctora Teresa Rescala que se extienda también por favor el reconocimiento a las mujeres que conforman el comité ejecutivo nacional la licenciada Erika Guevara secretaria de desarrollo institucional Denis Flores Segovia secretaria administrativa y de finanzas María del Rosario Milgal secretaria de posgrado y educación continua desde la secretaría de género agradecemos y enaltecemos la labor de cada una de las mujeres profesionales docentes universitarias de las universidades de nuestro país muchas gracias fueron las palabras en homenaje a la mujer boliviana a continuación la lectura de la resolución institucional de reconocimiento a la doctora Teresa rescalamentala para ello invitamos al licenciado Miguel Zorich secretario general de la confederación universitaria de docentes muy buenas un saludo cordial a nuestro ejecutivo nacional master carlos salinas arnold nuestra presidente de la federación de la universidad juan misa el saracho la licenciada mildred un saludo especial a los miembros del comité ejecutivo nacional a nuestros ilustres visitantes que nos visitan desde la argentina querido marcelo bienvenido nuestro querido rector de la universidad del pinar yerco un saludo muy especial para la doctora teresa rescala gracias por estar aquí presente y por supuesto a todas las mujeres homenajeadas también y reconocidas esta noche un saludo muy especial para todas ellas saludar también a todos los presidentes de las distintas federaciones que nos acompañan y a los demás colegas y miembros y familiares presentes en esta oportunidad vamos a dar lectura a la resolución de directorio de ejecutivo nacional número 4 barra 2022 2024 y vamos a leerla en extenso porque la ocasión lo amerita y la importancia también vistos el estatuto orgánico de la confederación universitaria de docentes aprobada en la ciudad de beni guayaramerín del 8 al 10 de marzo del 2022 considerando que la confederación universitaria de docentes es el único y máximo organismo académico remial de los docentes del sistema universitario autonómico boliviano autónomo boliviano integra en su seno a todas las federaciones de docentes de las universidades públicas autónomas bolivianas que asocian que se asocian para ejercitar sus derechos y obligaciones como entidad colegiada que la confederación universitaria de docentes ejerce y garantiza el co-gobierno paritario docente estudiantil pleno en las máximas instancias del gobierno del sistema universitario autónomo boliviano que la confederación universitaria de docentes promueve y defiende los intereses las aspiraciones los derechos y las garantías de los docentes universitarios de modo particular y de los derechos humanos de modo general luchando junto al pueblo boliviano por la liberación nacional y la justicia social que la confederación universitaria de docentes organiza unifica representa y defiende los derechos de los docentes de las universidades del sistema público autónomo boliviano para la transformación cualitativa y cuantitativa de sus condiciones académicas sociales culturales financieras y políticas coadyuva en la gestión del proceso académico para el desarrollo nacional sostenible ejerce y garantiza el gobierno paritario docente estudiantil en las diferentes instancias del gobierno universitario que uno de los objetivos es promover la integración la unidad y el fortalecimiento del sistema de la universidad pública autónoma boliviana además de promover a través de sus afiliados acciones y actividades de extensión universitaria y participación social que con el objeto de reconocer los méritos profesionales de las docentes que se destacan en las actividades científicas culturales gremiales institucionales cívicas y éticas en el desarrollo del ejercicio profesional se otorga la distinción Teresa Rescala Nemtala que representa el honor máximo conferido por la confederación universitaria docente a una profesional de cada gremio afiliado y cuyo otorgamiento es privativo de la institución que esta distinción será otorgada anualmente a la profesional afiliada a su respectiva federación que se hubiera destacado en su desempeño profesional científico gremial social de estudio cultural deportivo cívico a favor de su gremio de la comunidad universitaria de la región y del país por tanto el comité ejecutivo conforme a las facultades y atribuciones que le confiere el estatuto de la confederación universitaria docentes y sus reglamentos resuelve artículo único y primero otorgar la distinción Teresa Rescalan en Talá de manera anual en homenaje al día de la mujer boliviana por lo que conmemoramos a las mujeres que en labor incansable cuidan y protegen a la familia y con valentía contribuyen cada día al desarrollo de las universidades del sistema universitario nacional y de bolivia es dada la resolución en la ciudad de tarija a los seis días del mes de octubre del año dos mil veintidós firman licenciado carlos salinas arnold ejecutivo nacional miguel antonio sorich secretario general a continuación invitamos al secretario ejecutivo de la confederación universitaria de docentes junto con el secretario general que nos acompañen por favor a hacer entrega de este reconocimiento a la doctora Teresa rescala mentala en esta noche la doctora Teresa rescala quien es homenajeada en esta noche por la confederación universitaria de docentes nos acompaña también la ejecutiva de la federación universitaria de docentes de tarija la licenciada Mildred Aguiar universitaria Gracias. La foto conmemorativa de este evento y de la entrega del reconocimiento, esta plaqueta de reconocimiento de la doctora Teresa Rescala y la resolución correspondiente acompañando el presente reconocimiento. La doctora Teresa Rescala Nemtala, le invitamos a que nos acompañe también con unas palabras alusivas a este evento y al reconocimiento, por supuesto, que le realiza la Confederación Universitaria de Docentes como la primera mujer rectora en el sistema universitario boliviano y destacada en el ámbito universitario. Esto es para grandes, no para pequeños. Ya. Creo que ya he perdido la práctica. Muy buenas noches. Hoy en la ciudad tan amistosa y tan bonita como es Tarija, hemos sentido el cariño y la alegría de la gente de Tarija que nos ha recibido. Carlos, colega, muchas gracias. Y en tu nombre a toda la Confederación de Docentes de Bolivia, que vivan los docentes de la Universidad Boliviana. Y lo digo de todo corazón. Creo que te he escrito algunas cosas, pero no suelo leer. Y lo digo de todo corazón, porque esta es la verdadera representación de la academia. Aquí es donde se deciden y se definen cómo va a ir la educación en Bolivia. Aquí es donde debemos plantear los temas y decidir cómo vamos adelante. Por ello, me siento honradísima, emocionada profundamente por este reconocimiento. Muchas gracias, infinitas gracias. Yo lo digo porque con todo el corazón, corazón en la mano, no me he presentado al rectorado pensando en que iba a ganar. No sé, me he presentado nomás. Simplemente. Luego hemos hecho gestión. Creo que han estado bien, Vladi, ¿verdad? Bueno. Hemos hecho gestión. No lo he hecho, no he hecho el trabajo dedicado, verdaderamente dedicado y agradezco a mi familia, mi esposo y mi hija que me acompañan, que creo que son los que han sufrido el tiempo de la ausencia y están conmigo en este momento tan especial para decirles que nada de lo que he hecho, nada del tiempo, dos, tres de la mañana que había que llegar a la casa, no se lo hacía esperando reconocimiento, solo se hacía esperando que el trabajo vaya bien y que estemos cumpliendo el deber. Sin embargo, cuando llega un reconocimiento, una llamada, como la que me hizo Carlos, muchas gracias, sorprendida, me pescó en curva, completamente me dejó azorada, no sabía qué decirle, y claro, por supuesto, emocionada, pucha, qué bueno que llegue un reconocimiento y qué bueno que este reconocimiento lo haga la Confederación de Docentes, que es el alma, es el alma, es la esencia de la Universidad Boliviana. Muchísimas gracias. Valoro profundamente que una buena mayoría de varones que conforman la Confederación hayan tomado esta decisión. Seguramente voy a decir muchas veces gracias, disculpen, pero estoy muy contenta, pero este día va a marcar en mi vida, tengan certeza de ello y de manera muy positiva, por supuesto. Pero va a marcar en mi vida para que las mujeres sepan que así hay que ir, que así reconocen, pero reconocen cuando se llega por conocimiento, por capacidad, por lucha, cuando la hacemos en igualdad de condiciones, cuando no le estamos pidiendo un favor a nadie, no les estamos diciendo, por favor, denos la oportunidad. Estamos luchando en igualdad de condiciones y esa es la academia, esa es la maravillosa academia, como la academia en la que estamos, la Universidad Boliviana. no es un mes que se recuerda a la mujer, no es un mes, es este mes que se recuerda a una mujer y que esa mujer ha marcado también, eso también suena muy fuerte, marcó definitivamente un hecho importante de reconocimiento de la labor y de la necesidad de contar con las mujeres y sus capacidades en el que hacer del día a día, del hogar, de la vida social, de la vida política, de la vida académica, el reconocimiento de la sabiduría de la mujer y del varón que juntamente y de manera conjunta debemos llevar adelante las cosas para que vayan bien. Créanme que si no lo hacemos de manera conjunta, va como una mesa sin una pata. Tenemos que ir de manera conjunta. Al considerar la presencia de las mujeres en la función pública, es preciso señalar con claridad que la figura funcional es doña Adela Zamotio. Sin duda, orienta todo sentido cada palabra que vayamos a decir y que podamos decir. Por ello, decía, no es un mes es este mes que se recuerda Adela Zamotio para que no olvidemos todo el año y toda la vida que las mujeres podemos lado, codo a codo con los varones ser parte de la construcción de una sociedad. Y como decía el alcalde, ¿cómo se construye una sociedad para el bien? Es con la enseñanza, es con el aprendizaje. ¿Y quiénes enseñan? Los docentes. Gracias por ello también. Yo simplemente busco esclarecer algunos conceptos relativos a la equidad. No hablo de igualdad. Cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad de condiciones, de equidad, del trabajo mancomunado, del trabajo en el que nos respetamos mutuamente, nos valoramos mutuamente. Yo recuerdo, voy a ir poniendo algunas, no digo anécdotas, pero algunas situaciones que se han vivido. Que cuando, yo bueno, hice una vida universitaria y comentaba en la mesa que desde que entré a la universidad, tenía 18 años, no volví a salir más que para el permiso que me dieron para hacer el posgrado en Europa. Atrapa, atrapa la universidad. Y me siento completamente atrapada y lo he sentido así en cada minuto de mi vida desde que puse el pie en el monobloc central de la Universidad Mayor de San Andrés. A quien le agradezco profundamente como parte del sistema de la Universidad Boliviana. Fue, es mi casa. Es la casa a la que siempre he sentido que le debía mucho porque me dio la oportunidad de estudiar de manera gratuita. Esa suerte la tenemos los bolivianos, las bolivianas. Y esa suerte hay que valorarla. Me dio la posibilidad de ser dirigente universitaria. Salía de un colegio religioso con padres conservadores y un padre maravilloso verdaderamente de avanzada aunque sea conservador. Pero al año que estaba en la universidad en secreto una reunión de docentes en el anfiteatro de Miraflores soy profesional de salud para iniciar la gran huelga de hambre que derrocó el gobierno militar. así empieza mi vida dirigencial al año de mi vida de estudiante. Pero ser dirigente no significa no estudiar ¿eh? Y esto debemos recordarlo a propósito de los últimos acontecimientos en la universidad. Con toda la humildad del mundo debo decirles fui la mejor alumna de la facultad pero también fui la dirigente la primera mujer dirigente de mi facultad una facultad que tenía 87% de mujeres y nunca había sido dirigida por una mujer. Y así empezó la vida y me postulé luego al vicedecanato al decanato nueve años fuimos ganando elecciones pero vengo de la facultad más pequeña de la Universidad Mayor de San Andrés. Y entonces cuando la pienso y digo voy a ir al rectorado están sacando convocatoria cuando hay convocatoria hay que presentarse es una broma pero creo que mi hija aprendió eso cuando hay convocatoria hay que presentarse pero luego me desanimo un poco y la sabiduría de mi compañero de vida Mario aquí padre de mi hija compañero de vida que me dice tú vas a ser rectora y ahí está el tema ¿cómo no vamos a entender que de manera conjunta apoyándonos podemos ir adelante? Sí me apoyó gracias Mario de verdad esta mañana decía en la televisión Canal 9 qué pasó en la casa y ahí venía un problema y yo me sentía la peor madre la peor nunca estaba en la casa y decía ¿qué hago? o sea este es un problema ahí tiene que haber siempre el trabajo conjunto de la pared y un día hace unos pocos años estábamos conversando con mi hija que estudiaba en el exterior mi hija Laura aquí acompañándome y le comento esto y le digo siempre me ha pesado en mi conciencia el dejarte tanto tiempo hijita la verdad incluso hacérselo su comidita para el colegio que con tanto amor se lo hacía pero era muy fea y la verdad y ella me dice pero ¿de qué has sufrido? si a mí no me interesaba qué llevaba en mi lonchera me invitaban las amigas y comía bien ¿no? pero lo que yo sabía es que ninguna tenía una madre rectora y eso me ha enorgullecido y me ha enseñado y ha sido ejemplo para mi vida gracias hijita por comprender gracias cuando un día estábamos en campaña veo en la casa de campaña un afiche que amorosamente un grupo de estudiantes había hecho y nos estaban obsequiando en la primera elección que decía vota por nosotros vota por Teresa nos toca yo le digo nos toca ¿qué? yo quiero ganármela no quiero que me regalen nada me la quiero ganar quemen esos papeles vamos a pelearla codo a codo decente honestamente con las ideas no con los puños con el corazón no con las patadas así vamos a ir adelante y que sea lo que la comunidad universitaria diga cuando pedí apoyo a mi facultad la más pequeña de todas me dijeron la vamos a apoyar doctorita pero por favor saque por lo menos dos por ciento para que no nos avergüence y me comprometí por Dios voy a hacer todo lo posible para sacar más o el dos por ciento fue una alegría para la facultad cuánta gente queridas mujeres estimados varones de la universidad me dijeron ¿para qué te estás presentando? eres mujer pecado sí de verdad lo prometo prometo que miles me han dicho eso ustedes saben y además bien de la facultad más pequeña había sido un tema de cantidad y yo les dije sí soy una atrevida ¿qué vamos a hacer? así me formaron y vamos a hacer esto vamos a ir adelante y había certeza seguridad tranquilidad porque bueno uno intenta intenta y el intento salió muy bien verdaderamente hicimos gestión con la lupa bastante más gruesa que cuando maneja el rectorado un varón no importa no lo dije pero lo sabía por tanto había que trabajar el doble el grosor de la lupa era el porcentaje de trabajo que tenía que hacer extra pero lo hacía con todo el amor más profundo por mi casa por mi país por la universidad que debe siempre y lo ha hecho siempre servir a la sociedad ese es nuestro rol formar profesionales formar profesionales y servir a la sociedad no podemos ser una burbuja en este país no somos una burbuja somos parte del pueblo de Bolivia y en ese sentido hemos defendido la autonomía universitaria como un eje sumamente importante para la vida de la universidad y lo seguiremos haciendo siempre desde donde estemos pero mujeres si se puede tienen que entenderlo y es cuestión de decidir hacerlo y van a encontrar en los varones absolutamente todo el apoyo estoy segura pero también estoy segura que vamos a romper esas barreras discriminatorias el momento en que las madres no enseñen ni críen a sus hijos con machismo ese día va a ir cambiando con mayor velocidad porque este cambio va siendo muy lento todavía sigue siendo un una cosa rara que una mujer esté en el rectorado vamos adelante enseñemos a las mujeres y a los varones a crear en un ambiente de equidad de respeto y respetando principalmente que tenemos todas las condiciones para poder hacer las cosas bien hechas al igual que los varones habrán mujeres que no pueden habrán varones que no pueden habrán mujeres que sí lo pueden manifiesto plenamente mi optimismo con relación a las generaciones emergentes en cuanto a su evolución y conciencia ambiental y profundidad conceptual todo futuro posible supone haber superado la codicia y la frivolidad vamos juntos vamos juntos compañeros universitarios vamos juntos podemos hacer las cosas mejor la demostración de esto se dio en las dos gestiones rectorales con el apoyo total de quienes votaron y de quienes no votaron por mí muchas gracias infinitas gracias mujeres adelante pueden hacerlo podemos hacerlo y tenemos quienes nos apoyen y nosotros los vamos a apoyar infinitas gracias de todo corazón una vez más creo que nunca he dicho tantas gracias pero es que amerita la situación Carlitos y a todo el comité ejecutivo de docentes de la universidad estoy a la orden siempre háganlo bien háganlo bien lo están haciendo bien si pueden siempre se puede hacer mejor y demostremos en la universidad que la universidad es del pueblo y sirve al pueblo y que no puede seguir siendo tan atacada tan menospreciada por viles intereses personales partidarios y deseos increíbles de poder porque aquí se juega el futuro de Bolivia muchas gracias el inspirador ejemplo de una mujer que ha sabido llevar en alto el nombre de su género por supuesto y luchar contra todo como ella bien lo lo ha dicho lo ha explicado el inspirador ejemplo de la doctora Teresa Rescala Nemtala a continuación se realizará la entrega del reconocimiento a las mujeres que este año van a recibir este premio este reconocimiento denominado Teresa María Rescala Nemtala el reconocimiento para la abogada Doris Virginia Cole Caso de la Universidad Autónoma San Francisco Javier de Chukisaca el aplauso por favor para ella hacen entrega de estos reconocimientos el secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes y el secretario general de la Confederación Universitaria de Docentes las autoridades que los acompañan también acompañada la reconocida en este momento abogada Doris Virginia Cole Caso del ejecutivo de su Universidad de la Federación Universitaria de Docentes de la Universidad San Francisco Javier de Chukisaca Buenas noches 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 Derecho Constitucional, fue decana de su facultad, fue rectora de la Universidad Mayoral y Pontificia de San Francisco Javier, fue defensora del pueblo de Chukisaca y fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. Estimada doctora, cuando nos pidieron que demos un nombre para representar y que reciba este premio de una gran amiga, una gran colega que lleva el nombre de la doctora Teresa Rescala, y pusimos en consideración de todos los representantes de la Universidad de San Francisco Javier a través de sus células de docentes, la decisión fue unánime. Y estimada doctora, debo decirle que no solo es el reconocimiento a la mujer, a la amiga, es a la madre, a la colega, a la profesional, pero además es la expresión del cariño y afecto que le tienen todos sus colegas de la San Francisco Javier. Estimada doctora, muchas gracias a usted por todo lo que nos ha dado. El reconocimiento, Teresa Rescala, Nemtala, es también para la magíster licenciada Sofía Póveda Alarcón, de la Universidad Tomás Frías. El aplauso también, por favor, para ella. Acompañada esta noche por los ejecutivos de la Federación Universitaria de Docentes de la Universidad Tomás Frías. Muchísimas felicidades, que sea un aliciente para seguir hacia adelante, con toda la labor que sigues cumpliendo en tu universidad y en favor de todo el estamento docente y de todos los estudiantes de tu universidad. Mil felicidades. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, pues un grato honor estar en este evento y reconocer a nuestra colega Sofía Póveda, que es de la Universidad Autónoma de Tomás Frías. Es una colega que ha ocupado varios cargos dentro de nuestra universidad, ha sido directora académica, hoy está ocupando el cargo de directora de planificación. También ella ha trabajado muchos años en la Escuela Taller en Potosí, haciendo un trabajo muy importante para nuestra ciudad. Pues tiene los méritos de haber hecho muchos trabajos de investigación dentro de la universidad y también fuera de nuestra universidad. Pues Sofía, para nosotros es un grato honor que tengas ese reconocimiento. Estoy seguro que siempre nos vas a representar a la Tomás Frías, donde estés dentro de la universidad o fuera de la universidad, con ese profesionalismo que siempre has mostrado. Felicidades, Sofía. Pues un gran abrazo. El reconocimiento a las mujeres profesionales que se han destacado en cada una de las universidades del sistema universitario boliviano. A continuación, el reconocimiento para la licenciada Gloria Nicolasa Callejas Llanos de Pérez de la Universidad Autónoma del Beni. El aplauso, por favor, para Guilla, que también se encuentra acompañada por el Ejecutivo de la Federación de los Docentes de la Universidad Autónoma del Beni. La licenciada Gloria reciba este reconocimiento a nombre de la Confederación de Docentes y todos los docentes de Bolivia y en especial de todos los queridos colegas del Beni, en un justo homenaje a toda la labor que ha desempeñado y que ha cumplido en favor del estamento docente y también de todas las generaciones que ha formado a lo largo de toda su carrera. Mil felicidades. El reconocimiento a la destacada labor de las docentes universitarias en las universidades del sistema. Muy buenas noches a todos los presentes en este salón. Quiero dar un agradecimiento a la señora licenciada Gloria Callejas Llanos, directora de evaluación y acreditación de la carrera de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. Dos veces, gracias a ella, la carrera de enfermería ha sido acreditada y es un ejemplo para todas las demás carreras que estamos siguiendo ese mismo curso. Gracias a ella, las demás carreras, estamos en ese paso. Ya tenemos varias carreras acreditadas y todo bajo la asesoría de la licenciada Gloria Calleja. Muchísimas gracias a nombre de todos los docentes, licenciada. Gracias a la señora licenciada. La invitamos a ella con aplausos, por favor, también, recibiendo este reconocimiento a la destacada labor en la docencia y en la actividad académica universitaria. Querida licenciada de encarnación, un justo homenaje a toda la labor que ha desempeñado como docente en la formación de las generaciones y generaciones de enfermeras que ha formado en su universidad. Como confederación queremos otorgarle este máximo reconocimiento a toda la labor que ha desempeñado. Mil felicidades. Que Dios la bendiga. Gracias. 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 El reconocimiento ahora va hasta Santa Cruz de la Sierra con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Invitamos a la Magíster Juana Borja Sávedra. Acompañada también en esta noche del Ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes de su universidad, la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra. Querida licenciada Juana, para mí es un honor entregarle este homenaje. Ya lo decía, toda la labor que desempeña como docente. Dios quiera que siga en ese mismo camino en favor de la Gabriel René Moreno y obviamente de todo el sistema universitario en Bolivia. Mil felicidades. Gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. En realidad, yo voy a expresar un sentimiento muy grande, un reconocimiento que tengo no solamente a la calidad de persona, sino a la calidad de profesional. Pero fundamentalmente a la calidad de líder emergente que tenemos la suerte de tenerla en Santa Cruz, en nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Querida ingeniera, este reconocimiento nace como un elemento de justicia que se debe dar y debería darse siempre. Pero usted es tan meritoria para recibir este reconocimiento, que no solamente sus dotes personales, profesionales, sino fundamentalmente de líder, que tiene el haber tenido el orgullo de tenerla como primera directora de la carrera de ingeniería comercial, como vicedecana, como dos veces decana electa de nuestra facultad y de nuestra universidad, vicerectora, y sobre todo de tenerla usted presente acá para destacar que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Gabriel René Moreno es un ejemplo de nuestra universidad y es la que lleva adelante el nombre de Gabriel René Moreno. Destacar ese liderazgo en una persona joven, que tiene mucho tiempo por delante y que seguramente hoy, en esa esencia y en ese concepto de liderazgo que nos da nuestra rectora mujer, doctora Teresa, un respeto único. Hoy usted, ingeniera, puede seguir el camino y debe seguir el camino. Creo yo de que estos reconocimientos deben acentuarse, no solamente por un mes de recordar algo. La mujer hoy en día debe tomar el sitial que le corresponde y no paso a paso como se viene haciendo. Todos somos iguales. Muchas felicidades y me siento honrado de ser parte de este premio y reconocimiento hacia usted, ingeniera. Muchas felicidades. La Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia hace el reconocimiento a la labor destacada de las docentes en el sistema universitario. A continuación, el reconocimiento para la universidad siglo XX. Y el reconocimiento a la labor en el ámbito universitario es para la magister Miriam Rocío Segarra Paredes. Ella no se encuentra presente en este momento, pero va a recibir en representación de ella la licenciada Roxana Silva, acompañada del ejecutivo de la Federación de Docentes Universitarios de la Universidad Siglo XX. Gracias. Querida colega, para que le haga la entrega a Miriam, de este justo reconocimiento como confederación le hacemos a Miriam Rocío. Entendemos la dificultad que ha tenido para llegar, pero el cariño de la confederación y todos los colegas, sale presente con este justo reconocimiento. Buenas noches, bueno, como representación de la Federación Universitaria Docente del Siglo XX, bueno, yo recibo en su nombre de la licenciada Miriam Segarra y, bueno, es un placer y un grato honor estar recibiendo en su nombre y lo vamos a hacer presente. Muchas gracias. El reconocimiento a la labor docente de las mujeres para la Universidad Técnica de Oruro es para la doctora Wendy Roxana Jordán Mineya. La recibimos con un aplauso, por favor. La compañía, el ejecutivo de la Federación de Docentes de la Universidad Técnica de Oruro. Nosotros es, pues, un grato honor hacer la entrega de este reconocimiento. Somos conocedores de todo el trabajo que has realizado y que vienes realizando dentro de la Universidad Técnica de Oruro. Espero que esto sirva para que puedas seguir en el mismo camino, puedas seguir luchando por todas las mujeres que, bueno, hoy se ven representadas y reflejadas en ti. Mil felicidades. Muchísimas gracias. Colegas, muy buenas noches. Para el que habla es una verdadera satisfacción presentar de manera muy puntual la trayectoria de Wendy, una profesional muy joven que ha tenido oportunidad de trabajar tanto en la administración pública como en la administración privada en la ciudad de Oruro y también en la estructura de la Universidad Técnica de Oruro en cargos de planificación. Pero también debo destacar, y lo que se ha comentado en la tarde de hoy día, una tarea pendiente que tiene la Universidad Boliviana y se refiere a esa función sustancial como es la investigación. Debo mencionar que Wendy ha concluido satisfactoriamente un curso de doctorado e inclusive de postdoctorado. También debo mencionar que ha tenido un reconocimiento en dos oportunidades justamente por esa labor que tiene de investigar y que ha sido objeto de reconocimiento de nuestra universidad por las publicaciones en revistas indexadas. Consideramos, y vuelvo a reiterar, es una tarea pendiente de la Universidad Boliviana, pero seguro estoy que con el empuje de todos vamos a poder honrar ese compromiso que tenemos hacia la sociedad, ese encargo social que está pendiente. Por todo ello, Wendy, yo me adhiero a este reconocimiento que has realizado de una iniciativa muy importante por la Confederación Universitaria de Docentes y a nombre de todos los colegas de la Universidad Técnica de Oruro, muchas felicidades. Y que continúe siempre con esa tarea, con esa noble tarea de la investigación. Y además, también, estimados colegas, quiero mencionar lo siguiente. Las colegas que hoy están siendo objeto de reconocimiento, al margen de esa noble función que se realiza, también cumplen otros roles. El rol de mamá, de esposa, tal vez también de hija, tal vez también de hermana, pero aún así, se dan el tiempo necesario como para poder cumplir con ese rol, como es la tarea de docente y en este caso de investigación. Muchas felicidades, Wendy. La Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia reconoce la labor de las mujeres en el ámbito académico de la docencia y la gestión universitaria. El reconocimiento para la Universidad Pública del Alto y quien está nominada por esta universidad para ostentar este reconocimiento, la licenciada Sofía Poma Huayhuá. El aplauso, por favor, para ella. Acompañada de su Federación Universitaria de Docentes. La licenciada Sofía reciba este reconocimiento de parte de la Confederación con todo el cariño y el respeto de todos los docentes a una universidad hermana, amiga, la más nueva del sistema y lleve pues este reconocimiento para que todas sus colegas también sigan el mismo ejemplo de lucha que ha tenido usted en la universidad. Infelicidades. Licenciada Sofía Poma, la Universidad Pública del Alto ha querido agasajar y condecorar a su persona por los 20 años de servicio que tiene en nuestra Casa Superior de Estudio, por su vida sindical como directora de carrera, también por la lucha incansable que hizo su persona con la autonomía universitaria. Muchas felicidades y muy agradecida con su persona en representación del Ejecutivo de la Federación Universitaria, el doctor Ariel Checa. A continuación, el reconocimiento por la destacada labor dentro de la vida universitaria, docente y de gestión es para la Universidad Juan Misael Saracho, la Universidad Anfitriona y quien en este año ostenta este reconocimiento es la doctora Shirley Gamboa Alba, acompañada de su secretaria ejecutiva de la Federación Universitaria de Docentes. Querida Shirley, la verdad para mí es un grato honor poderte entregar este reconocimiento, este justo reconocimiento a toda la labor que tú has cumplido y que sigues cumpliendo dentro de Juan Misael Saracho. Yo soy testigo y conozco toda tu trayectoria, todo lo que tú has luchado, todo lo que tú has peleado por tu universidad y a nombre de la Confederación Universitaria de Docentes, recibe este justo homenaje a todo el esfuerzo que has realizado en favor de la Juan Misael Saracho. Mil felicidades. La entrega de la placa de reconocimiento y la resolución que la reconoce a la doctora Shirley Gamboa Alba como docente meritoria destacada de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Buenas noches a todos los presentes, como Federación Universitaria de Docentes de Juan Misael Saracho, nos sentimos honrados en reconocer a su persona, doctora Shirley, por su destacada labor dentro de nuestra institución, como usted solamente ha ocupado espacios dentro de instancias de decisión dentro de nuestra universidad, pero fundamentalmente destacamos sus cualidades personales, lo que ha hecho de que usted también pueda desarrollar este tipo de actividades dentro de nuestra universidad, con mucha solvencia y con mucha entrega y mucho compromiso. Pero además quisiéramos destacar su constante formación. La doctora en este momento tenemos nosotros conocimiento que está concluyendo un segundo doctorado, esa perseverancia, esa entrega, esa dedicación, es la que ha sido valorada para poder destacar a usted y elegirla como la docente que nos iba a representar. Felicidades, doctora, y siempre siga llevando en alto el nombre de nuestra universidad. Gracias. El reconocimiento a la labor destacada de las mujeres en la vida universitaria, el abrazo también de la doctora Teresa Rescala a la doctora Shirley Gamboalba, destacada de la universidad anfitriona de este evento. El apoyo de la familia también, sumamente importante, la presencia de su esposo también que la acompaña en esta velada. Vamos a continuar con el reconocimiento a la labor destacada de las mujeres docentes universitarias y otro reconocimiento que se queda en la universidad anfitriona y vamos a invitar para ello a la Presidenta de la Federación Universitaria de Docentes, la licenciada Mildred Elid Aguiar Areco. El reconocimiento como mujer destacada en la gestión universitaria de la Federación Universitaria de Docentes. Querida Liz en Mildred, la verdad de que para mí es un verdadero honor entregarle este reconocimiento. La Liz en Mildred me ha acompañado en mi segunda gestión en la Federación de Docentes, a la cual yo la he tenido que abandonar para asumir como confederación, pero yo quiero destacar el valor y la fuerza y la decisión que ha tomado la Liz en Mildred para asumir un reto tan grande como es llevar adelante una federación de docentes. Como confederación queremos hacer este reconocimiento a toda esa decisión, a todo ese valor que usted ha tenido para sacar adelante la Federación Universitaria de Docentes de la Universidad Autónoma Juan Mícel Saracho. Mil felicidades, querida Liz. La placa de reconocimiento y la resolución que otorga este reconocimiento que a partir de este año se entregará por la Confederación Universitaria de Docentes a todas las mujeres destacadas de cada una de las universidades del sistema boliviano. A continuación el reconocimiento es para la licenciada Sandra Villafani Echazú de la Universidad Autónoma San Francisco Javier de Chukisaca. Acompañada por el Ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes de la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca. La labor destacada de las mujeres en el ámbito universitario. Querida Sandrita, recibe de parte de la Confederación este reconocimiento, no solamente a la labor que tú ahora estás desempeñando como secretaria ejecutiva de la Federación de Docentes de la San Francisco Javier, sino a toda la trayectoria que has desarrollado en favor del sistema universitario. Sabemos todos los cargos y todo lo que tú has dado, no solamente a la San Francisco Javier, sino también a todo el sistema universitario. Para mí es realmente un verdadero honor poderte entregar este reconocimiento, necesitarte a que puedas seguir adelante, nos puedas seguir acompañando en esta dura labor que es la dirigencia. Siempre encontramos en ti, pues, una persona que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, que siempre nos está poniendo el cable a tierra. Y la verdad es que para mí es un grato honor. Mil felicidades, querida. Se entrega la placa y la resolución. Y a continuación las palabras de su Ejecutivo de la Federación Universitaria de Docentes. Muchísimas gracias. Es, pues, un honor para mí acompañar a quien funge como presidente de mi Federación Universitaria de Docentes. Y además de todo lo que se ha mencionado, debo recalcar un hecho. Ella ha sido la primera secretaria nacional, dama, mujer del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Y hasta ahora es la única dama que ha ejercido ese alto cargo de representación. Gracias, Andrita. La foto conmemorativa también de esta noche y el reconocimiento para la licenciada Sandra Villafañecha Sun, de la Universidad de San Francisco Javier de Chiquisaca, presidente de la Federación Universitaria de Docentes de dicha universidad. Reconocimiento como mujer destacada dentro de la vida universitaria, académica, de gestión, de docencia, para la ingeniera Virginia Vargas Vallejos, de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. El aplauso para ella, acompañada de la Federación Universitaria de Docentes. La señora Virginia recibe este reconocimiento de parte de la Confederación, por todo el esfuerzo y trabajo que usted ha desempeñado en su universidad, a favor de todo el estamento docente y de todo el alumnado que ha ido formando a lo largo de toda su profesión y de toda su carrera. Mil felicidades, que Dios la bendiga y que siga adelante. La entrega de la placa correspondiente y la resolución correspondiente a cargo del Secretario General de la Confederación Universitaria de Docentes y las palabras de la FUT. Gracias, muy buenas noches, con especial afecto a la homenajeada principal, la doctora Teresa. Sin duda, en el país, hasta el año 1952, dos grandes sectores fueron excluidos, las mujeres y los campesinos. A partir de ese momento se hace una gran reivindicación por ellos. Tuvo que ser una presidenta, Didia Gayler, la que en el año 1980, en honor a Adela Zamudio, instaura en el país el 11 de octubre como el Día Nacional de la Mujer. Pero, más allá de ello, yo entiendo que el mundo tiene aún una gran deuda con la mujer, como un motor fundamental de nuestra historia, porque instaurado en 1975 por la ONU, el Día Internacional de la Mujer, sólo hace referencia a la mujer trabajadora y a la mujer productiva en un nuevo régimen mundial. El mundo se ha olvidado de ese rol, como decía otro de los colegas, de la mujer en el hogar, de la mujer en la sociedad, de la mujer en la familia. Como el alcalde que nos acompañaba, yo siempre en mis reflexiones me pregunto qué hubiera sido de mí si no fuera por mi madre, a quien aprovecho también para mandarle en este 11 de octubre un caluroso aplauso, un caluroso día de felicidad y sobre todo de orgullo por haber sido su hijo. De esa manera, nosotros creemos que a quienes despliegan un doble trabajo en la universidad y en el hogar, en doble jornada, una de ellas no cancelada, no retribuida, y la más importante, es absolutamente importante hacer este reconocimiento. Yo felicito a la Confederación por ello. Y yo termino contándoles a ustedes una pequeña anécdota nuestra. Cuando nos participan de este evento, que nos parece muy importante, nosotros nos ponemos inmediatamente en la Universidad Mayor de San Simón, en Ascuas, y sin saber cómo poder proponerle un nombre, porque asumimos que dentro de esa numerosa universidad existen muchas mujeres meritorias. Y transmitimos la idea para que nos colaboren a todos los ejecutivos de asociación de las universidades y nos mandan unos nombres, algunas uno, algunas dos. Y de pronto se abre el debate, porque todos los docentes van a sacar cara por su facultad, por su colega, por su conocida. Y siempre por ahí trató de existir la luz, siempre hay una luz al final del túnel y uno de los colegas nos dice ¿Y qué representa esencialmente la universidad? ¿Un liderazgo social, un liderazgo político, un liderazgo amistoso? La respuesta es obvia. La universidad representa esencialmente un liderazgo académico y de investigación. Esa es la razón de ser de la universidad. Por eso nosotros le hemos querido dar un regalo a nuestra universidad y también a la universidad boliviana, trayéndoles a quienes nosotros consideramos uno de los más importantes y grandes referentes y pilares de la universidad y de la investigación y la academia en San Simón. 47 años dedicada a la docencia, dedicada a la investigación, ha dirigido y conducido las líneas más importantes del financiamiento internacional en la universidad, dirigida a precisamente la investigación. Ha sido una de las profesionales que ha elaborado los planes académicos, los planes de estudio, de investigación, en casi la mayoría de las carreras de la Universidad Mayor de San Simón, la conoce toda, ha dirigido muchos años la dirección universitaria de ciencia y investigación en San Simón. Sin lugar a dudas, al haber establecido el parámetro de elección, no existía mayor posibilidad de elegir a otra y no a la ingeniera magíster Virginia Vargas, a quienes yo se las presento y en testimonio de nuestra universidad y un pilar de la academia y la investigación, la felicito y le deseo todo el éxito del mundo, ingeniera. Agradecemos al Ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes y al Secretario General, el habernos acompañado. Vamos a terminar este acto con las palabras de clausura. Se ha realizado este reconocimiento, primer reconocimiento, que a partir de este año se realizará todos los años por parte de la Confederación Universitaria de Docentes, reconociendo, valorando la labor de la mujer en el ámbito universitario. A continuación, las palabras de clausura del evento a cargo del Ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia, el licenciado Carlos Salinas Arnold. Bien, antes de que podamos ya pasar a servirnos el plato, quiero volver a felicitar a todas las colegas que han recibido hoy este justo reconocimiento a toda la labor que desempeñan en sus universidades. Creo que después de haber escuchado las palabras de Teresa, nos vamos más convencidos de que no nos hemos equivocado al realmente dar este reconocimiento y que este reconocimiento, el más alto que damos como confederación, lleve el nombre de Teresa. Yo quiero, a través de todos ustedes, hacerles llegar un saludo fraterno, a todas las colegas por el 11 de octubre, Día de la Mujer, que a través de todos ustedes puedan hacer llegar este saludo de parte de la Confederación y de todos los docentes de Bolivia. Mil felicidades. También quiero saludar a Soraya, mi esposa, que también me acompaña en estos momentos. Mil felicidades a ella. Mil felicidades absolutamente a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y bueno, podemos pasar a servirnos ya la cena de honor. Gracias. Para finalizar este evento, vamos a invitar a todas las homenajeadas, a todas las mujeres distinguidas en esta noche, para que puedan formar parte de la foto conmemorativa, la foto oficial de este evento. Las invitamos adelante, por favor, si nos pueden acompañar. Y nosotros agradecemos a todo el equipo de streaming de Canal 9, Televisión Universitaria, que ha estado transmitiendo en vivo este evento por Canal 9, Televisión Universitaria, a través de Radio Universidad, y a través de nuestra página oficial en Facebook, Canal 9, TVU, Tarija. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Este fue el reconocimiento a las mujeres universitarias, gracias a las mujeres que han sido destacadas en la vida universitaria, académica y de gestión. El premio, el reconocimiento, Teresa Rescala Nemtala. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.